La segunda parte de la ciudad de México La ciudad de México El gruño está en la ciudad de México El gruño está en la ciudad de México Pero el gruño está en la ciudad de México Y luego podemos coger y mirar Derecha o izquierda? Derecha o izquierda? Derecha o izquierda? Fíjate el atasco que hay Derecha Estatado Estar haces Encontramos un alcance Estás návado Estas en el río Derecha Estas son sonido Estás návado Limpi Gracias por ver el video 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 No, pero vamos, Google sí que lo sabe Yo el teléfono no tengo puesto Fernando Creo que era de frente, ¿no? Porque nos fuimos de frente para cruzar el cabezón de la sal Y luego a la derecha había un... Y luego a la derecha había un... Sí... Un pequeño peadejito por ahí Este ahí se me suena El azul también Y luego a la derecha... 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien tiene la cobertura? Yo tengo dos rayas, pero vamos Hola La ha vuelto Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no Bien, aquí es el que no tenga muscula Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Intenta mantenerse en el centro Toma despacio Centro, centro, por el centro Retira, retira Te vas por el centro va bien Por una vez cuando te vas a meterte en el carril contrario al otro lado Y eso te vas pasado Un río par Porque estamos en la veda del par Segunda Un trasero Tapال... Un trasero hola 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 patricola patricola licor cam 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y si se hable solo? ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y en cuanto hemos entrado en autopista y hemos dado, esto chupa. Gracias. Me has hecho una cosa rara ahí. Claro, porque no te hace una roqueta. Ahí, ahí, pues ya me llevo. Los huevecillos que casi no me quedan, reventados. Y no tiran del móvil, que al final del móvil. Y no tiran 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 del móvil. Gracias por ver el video.